Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dime, loco, me queda Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dime, loco, me queda Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el sí Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, pum, bye, bye ¿Qué tú tienes el sí Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, pum, bye, bye, XP? Tú tienes el sí Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, pum, bye, bye mеюсь Retumbando la bocina del seguro Tiro de la tarita que ya el disco dura Ulvi Rome, que me esta liga no se soma Dura, 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 blaze